De nuestro trabajo presente, digamos, con claramente una mirada de futuro, con un horizonte 20-30, y en función de los aprendizajes que hemos hecho, diría que en el campo de la cultura en particular, el gran desafío es cómo ampliar el acceso a la cultura, entendiendo la cultura no como entretenimiento, sino como una herramienta para el desarrollo, individual pero fundamentalmente colectivo, desde ese lugar el vínculo también con las industrias creativas, con la creatividad, ¿por qué? Por la identidad. La identidad, digamos, tener una relación positiva con la propia identidad, insisto, individual y colectiva, por un lado nos estimula a conectarnos con otras identidades, de manera curiosa, expectante, pero además nos permite conectarnos con aquello que nos hace únicos o únicas, y desde ahí generar desarrollo, con, como siempre, una historia original para contar, que eso es lo que en definitiva tienen todas las industrias creativas detrás. En nuestra agenda, digamos, el desafío más relevante en esta idea de ampliar el acceso a la cultura es hacer crecer un programa que lanzamos hace tres años y que está teniendo mucho impacto, que es el Pase Cultural. Es una herramienta, es una tarjeta que le damos a todas las chicas y chicos de la escuela pública secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, en esa tarjeta hay dinero y ese dinero solamente lo pueden usar en cultura. Pueden ir al teatro, comprarse libros, ir al cine, escuchar música en vivo, tanto en una oferta pública como privada. Por lo tanto, es también un sistema de estímulo indirecto al propio sector de la cultura, de la creatividad, porque es dinero que termina en las librerías, en los teatros, en los cines. Pero lo destaco porque en definitiva es un programa que lo que busca es que todas las personas sean protagonistas de la cultura, desde muy chicos, busca además que tengan la libertad de elegir, nos parece muy importante. Es el primer programa de estímulo a la demanda cultural que hay en la Argentina. En general todos trabajamos la oferta, le damos un recital gratuito que está muy bien, podés venir y escuchar, pero en este caso es, te damos plata y vos podés elegir qué haces con esa plata. Y por lo tanto empezás a ser protagonista de tus activaciones culturales, tus consumos culturales. Ese creo que es uno de los grandes desafíos y si lo proyectamos al 2030 nos imaginamos una gran metrópolis donde todo el mundo realmente tiene las mismas oportunidades de vincularse a la cultura y por lo tanto también de explorar ese famoso niño o niña artista que llevamos dentro y por lo tanto la propia creatividad en términos de ser no solo objeto sino sujeto de la cultura y de la creatividad. Un segundo eje creo que tiene que ver con profundizar este camino de la virtualidad, no solo en términos de consumo sino de producción. El COVID hizo que todos nos refugiáramos en nuestras casas y lo primero que pasó fue que salimos a compartir archivos, cosas que teníamos, pero lo más interesante vino después y es justamente cuando se empezaron a generar contenidos en formato híbrido, contenidos que ya no estaban pensados necesariamente para la presencialidad sino justamente para la virtualidad y creo que lo que viene es seguramente una creación cultural y creativa que aproveche lo mejor de cada uno de esos formatos, de esos lenguajes. Me parece que ahí hay un segundo desafío más que interesante que seguramente se va a ir profundizando en el tiempo. Creo que esos son los dos ejes principales. Un tercero tiene que ver con el acompañamiento al sector, tiene que ver con el financiamiento también al sector cultural y creativo. En la ciudad tenemos una ley de mecenazgo que es muy potente, que reformamos hace ya tres años. Para darte una idea, este año en mecenazgo vamos a apoyar alrededor de 1.500 proyectos por un total de 1.200 millones de pesos. Es realmente un esfuerzo grande que hace la ciudad, que en definitiva deriva en que hay un gran ecosistema cultural y creativo que tiene recursos como para poder desarrollar sus proyectos. Destacaría esos tres, pero hay muchísimos otros proyectos, por supuesto, para pensar. Y en definitiva es cómo desarrollar un ecosistema cultural y creativo saludable pensado no exclusivamente desde lo público, sino justamente con una mirada sistémica. Un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, el circuito, el ecosistema cultural independiente tiene más de 500 espacios culturales. Si uno toma teatros, salas de música, centros culturales, galerías, incluso librerías independientes, ese gran sistema requiere del Estado para su acompañamiento, pero también tiene que estar a cierta distancia del Estado para ser independiente, genuinamente independiente. Así que creo que ahí están parte de nuestros desafíos futuros.